Tú me dices en sí que te gusta Si te gusta el champán o la boca Por la forma en que perrea tú la educas Se llena de gasolina en la duca Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Si sale de fiesta no portea Se arrodilló yo que pensé que era crea A su bestia y ella nunca chotea Ey, mor, venga pues baile, me ven chino Aquí pues yo bebo Si tienes amigas, baby, tráilas Que bella que ni que fume mientras bailan Encendido desde que vi esas nalgas Quiero sexo pa' que la noche valga Yo la conocí en un show Después de escribir me copió Esa gata tiene un flow La más chima, la más agogó El cuerpo al día, esa baby es atleta Tiene lo suyo apartamento y camioneta Fin de semana en una locación secreta Y yo le llego Williando en la yeseta Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Vamos a ver si me contesta esta loca El Fer Chame Ey, háblalo pues, An Ey, háblalo, Fer Chame, hijo, mi papá ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, mi hijito? Ya se ayuñó No sé qué, ¿dónde hay que llegar, pues? Expresámelo, déjamelo, ya ver Comentámelo, comunícamelo Fiera, crack ¿Qué? ¿Dónde hay que llegar? Háblamelo, decímelo, expresámelo Comunícamelo, dámelo saber Uy, es que la misma llamada con Ryan el Fercho Se lo dirá Lo que usted mande, lo que usted ordene Tengo todo, voladores Recarga mi niño, chico Llévenlo, llévenlo Sí, ya llevé todo eso, monorraque Me voy a parchar bien, chima Uy, es que se puede sonar bien a gogó Pues, Ryan, nada Lo que necesite, lo que emite Lléveno, Ryan, ya lo ves Fecho, ya lo ves y yo llego No, Ryan, ¿cómo es que si rispó, pío? Si si rispó, tío? Oye, Ryan, no lo voy a fermar, pues, monorraque Le mandeo la ocasión, mande la ocasión, que yo caigo Yo llego, yo llego a cualquier cosa, sí No, que salí con el resto, es que va a pasar una cima No, 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 no Gracias por ver el video.